¿Qué es lo que hay que hacer para ganar un partido? Nos ha faltado el gol. Yo creo que hemos sido intensos en las acciones defensivas, hemos defendido muy arriba. Creo que hemos sabido, en la medida de las posibilidades que te da el campo, hemos sabido circular, tener cierta paciencia, pero nos ha faltado terminar alguna acción, ya sea de juego elaborado, ya sea de centro lateral, ya sea de balón parado, hacer un gol. Para mí ese es el resumen del partido. Pero creo que hemos visto un partido interesante con dos equipos buenos de la categoría y que hay que seguir. ¿Se ha visto, Jerez, que desde el minuto uno ha salido concentrado, ha salido con la idea muy clara y eso ha anulado prácticamente a Betis? Sí, yo así lo he visto. Yo he visto que hemos salido con intensidad, que hemos salido en un principio con un sistema, hemos vuelto un poco a los inicios del 4-3-3. Con la expulsión de ellos en el segundo tiempo hemos cambiado para intentar tener algo más de presencia con Tamayo dentro del área, para aprovechar esos centros y demás. Bueno, ya que ellos al final en el centro del campo sí seguían teniendo a tres, pero bueno, no era, estaban más bien metidos atrás, ¿no? Por lo tanto, hemos hecho alguna que otra variante, tanto el primer tiempo como el segundo, y en los dos hemos jugado en campo contrario. Que era una de las consignas que teníamos era intentar jugar en campo contrario, intentar jugar en campo contrario y a partir de ahí robar, a partir de ahí crear, a partir de ahí... Pero ha faltado quizás la esencia del juego, claro. ¿El entrenador de Betis ha quejado mucho? ¿Crees que ha descolido en el partido hoy? Vamos a saber, yo lo que diga el entrenador de Betis me parece muy bien porque además es amigo mío y creo que es un muy buen entrenador. Bueno, vamos a partir de ahí. Ahora, me pregunta por las acciones del juego y me dices, ¿qué piensas de la tarjeta del jugador Betis? Yo creo que es justa, creo. Igual me equivoco porque esto es una acción donde se hay un lance y tal y yo creo que es justa, pero habría que verlo. ¿Que eso condiciona el partido? Hombre, claro, jugar con uno menos, claro que condiciona el partido. A lo mejor jugando con uno más se adelantan más, tenemos más espacio y tenemos quizás alguna opción más de meter un gol. No sabemos el que cambia el contexto del partido, está claro. Lo que no sabemos es si va a ser mejor o peor. No es que como tienen uno más ellos iban a ganar. No, no. Puede ser que con uno más nosotros lo tengamos más fácil. Vale, pero estoy de acuerdo en que una expulsión en el minuto, a partir del minuto 70 para atrás, condiciona todo lo que es el juego y todo lo que es el resultado. Yo, vamos, yo y mis jugadores y creo que todo el mundo tenemos claro que nosotros somos un equipo fuerte de la categoría. Eso no, no me voy fastidiado porque creo que con todo lo que se hace en un partido de fútbol durante 90 minutos, nosotros hemos sido merecedores de ganar. Creo que por jugar en el campo contrario, por centros al área, por activación tras pérdida, por ahogar salida en salida de balón del rival, muchos aspectos del juego hemos sido superiores. Solo hemos sido no superiores en uno, que es en el resultado, que ha sido 0-0 y intenté meter un gol. Y entonces me voy un poco fastidiado porque nos ha faltado. Si te acuerdas en la previa, no sé si la has leído, dije, el partido se va a jugar en el centro del campo y se va a ganar o perder en las áreas. Dije que el que ganara en el centro del campo iba a ganar el partido. Yo creo que nosotros hemos sido ganadores en el centro del campo y en las áreas hemos estado los dos igual. Poco determinante.